Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo tutorial. Para los que no me conocen, mi nombre es Milo y como están viendo en el título, hoy vamos a aprender a hacer 5 trucasos, efectos y transiciones solamente usando máscaras. Y por supuesto, todo lo vamos a realizar solamente usando nuestro celular y gracias a la aplicación CapCut, que es totalmente gratis y disponible en Android y iOS. Y si por cosas de la vida aún no conoces qué son las máscaras, te invito a ver este tutorial que ya preparé, donde te explico desde cero para que empieces a utilizarlas. Así que sin más, vamos con la intro y a lo que vinimos. Y bien, vamos con el primero, transición en movimiento, que de hecho es uno de mis favoritos y lo utilizo en cada uno de mis videos. Bueno, cada vez que pueda. Como ven aquí, la primera toma es de una persona sirviéndose café y luego la cámara pasa por una especie de superficie negra, que en realidad era un cuaderno que coloque encima simplemente para que se tape el lente de la cámara. Y la segunda toma es pasando con un mismo movimiento por una pared para que luego se muestre a mi personaje, ¿no? Bien, entonces aquí voy a cortar para empezar desde ese punto. Y bien, ahí lo tendría. Como estarán imaginando, voy a utilizar esta pared como transición, pero para esto voy a tener que incluirle una máscara, ¿no? En el muro. Lo que voy a hacer es colocarme cuando acaba el muro, digamos, aquí. Y aquí voy a colocar una máscara. En este caso dividir, para que sea totalmente vertical. Y la voy a colocar en este espacio. Ahí más o menos. Le voy a poner un poquito de difuminación, para que no quede tan estático, o sea, tan notorio el corte. Y ahí la voy a colocar. Bien. Entonces, ahí ya tengo la posición final de la máscara. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar la posición inicial. Pero antes necesitamos crearle un keyframe para darle una orden de movimiento a la máscara. Si es que aún no dominas lo que son los keyframes o los fotogramas clave, te recomiendo que veas este tutorial donde lo explico desde cero. Ya con eso lo vas a entender al 100%, te lo aseguro. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo la máscara, simplemente le creo un keyframe en la posición final. Retrocedemos. Y antes de que empiece a revelarse ahí, ¿no ven que quedó como un triangulito chiquitito? Voy a agarrar la máscara y la voy a llevar hacia la derecha. Aquí, donde inicia la transición. Vamos a ver que se crea otro keyframe. Lo que estamos generando es que la máscara se vaya desplazando junto con ese muro. Dejando totalmente transparente el lado izquierdo. Ahora, lo único que tenemos que hacer es combinarlo con esta segunda toma. Para esto, lo que voy a hacer es agarrar esta toma, la segunda, irme a superposición para colocarlo encima y lo voy a ir llevando hacia donde empieza la transición. Entonces, aquí voy a ir al cálculo. Se va moviendo, se va moviendo y luego tiene que ir interviniendo la otra toma. De esta manera. Pero yo siento que se está mostrando mucho la parte amarilla y para esto yo puedo ir corrigiendo un poco las máscaras. ¿Ok? Entonces, para que no se me muestre tanto la parte amarilla, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar la máscara y simplemente voy a moverlo un poquito hacia la derecha. De tal manera que solamente me agarre el borde. Y ahí. Entonces, vamos a ver qué tal se ve hasta ahora. ¡Tarán! Voy a desplazar un poquito más a la izquierda, me parece. Y ahí, ahora sí, ya lo vamos teniendo. Igual, siento que por aquí se muestra un poco el amarillo. Agarro la máscara. La muevo un cachito hacia la derecha. Se va a crear otro keyframe. Y creo que ya lo tenemos. A ver, vamos a darle play. Y de esta manera, ¿ven? Ya estamos generando una transición, ¿no? En movimiento y solamente usando una máscara. Ejemplo número 2. Antes y después. En realidad, esto es muy, muy usado. Sobre todo, yo lo utilizo en mis historias de Instagram. Que por cierto, los invito a que me sigan. Milo.bazan. Donde ahí voy contando cada vez que empiezo a hacer un video. Cómo lo hago, el proceso en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo. El antes y después se utiliza muchísimo. Sobre todo, para el tema de la corrección de color. O cuando le agregas un efecto especial a un video. Y bueno, en este caso. Yo tengo la foto de mi novia. Bueno, el video de mi novia. Hermosa ella. En crudo. Y luego tengo el mismo video. Solamente que un poco colorizado. Aquí también en CapCut. De hecho, es algo muy fácil de hacer. Dígame si es que les gustaría que haga un video. De cómo colorizo muy rápido y sencillo en CapCut. Entonces, los dos videos son iguales. Pero cómo demuestran las personas esta comparativa, ¿no? No solamente se trata de poner un video tras otro. Lo que voy a hacer es agarrar el video. El colorizado. Y lo voy a llevar hacia arriba con una superposición. Entonces, voy a generar. Voy a colocar un video encima del otro. ¿Ok? Entonces, ahorita solamente tenemos el video colorizado por encima. Y como verán, voy a utilizar una máscara para hacer el efecto antes y después. Voy a colocar aquí. Máscara. Dividir. Y aquí ya empiezo a ver. Este. Los dos videos, ¿no? Gracias a la ayuda de la máscara. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a invertir. Voy a voltear esta máscara aquí a 90 grados. Para que se vea. Solamente el video que está arriba. Y para animar la máscara tal cual lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a utilizar los keyframes. En este punto, más o menos. Aquí. Y unos segundos después, voy a avanzar. Voy a hacer que la máscara se empiece a desplazar hacia la derecha. Y entre keyframe y keyframe se va a generar esta animación. Por lo tanto, ya puedo ir mostrando a la gente cómo era el antes de mi video y el después de mi video. Efecto número 3. Doble dimensión. Cómo traer objetos de otra dimensión. Este famoso efecto en TikTok que se hizo bastante viral. Y para esto, ¿qué es lo que necesito? Pues una toma vacía con mi aro de luz, como están viendo ahí. Y luego voy a hacer esta otra toma donde yo meto la mano por el aro de luz. Y ahí tengo mi cámara esperándome para ser recogida. Y en realidad, esto ya es muy muy sencillo. ¿Qué es lo que necesito? Primero voy a cortar aquí el clip, justo cuando inicio mi aparición. Cuando voy a sacar algo. Y voy a llevar esto por encima. Con superposición. Aquí tengo la toma vacía. Y aquí tengo la toma donde yo aparezco. Para esto voy a llevarlo aquí por encima. Y lo único que tengo que hacer. Miren, le voy a dar play. Es cuando yo estoy por introducir la mano por dentro del aro de luz. Antes de sacar la cámara, por supuesto. Ahí. Por ejemplo. Lo que tengo que hacer es crear una máscara. En este caso podría usar dividir nuevamente. Pero como solamente me interesa la parte de cuando introduzco la mano. Voy a utilizar una máscara rectangular. Que la voy a colocar en este espacio. Pero lo que nos está mostrando esta máscara es solamente lo que hay en su interior. Pero para esto tengo que invertirla. Y ahora sí voy a ver todo lo que está por fuera. Es decir, mi cuerpo. Entonces, cuando yo introduzca la mano. Va a dar la sensación de que no hay nada. Que estoy introduciéndola hacia otra dimensión. Si se dan cuenta, la máscara me genera unos bordes que son medios molestos. Pero para eso está esta herramienta de difuminación. Voy a difuminar un poquito nada más. Para que no sea el corte tan brusco. Ahí. Y ahora sí ya pasa más desapercibido ese pequeño corte. Y para esto ya tengo ahí el efecto realizado. ¡Paca! Súper sencillo de hacer. Número 4. Aparición de texto. Que en realidad es un efecto que me vacila un montón. Porque se puede aplicar con personas, objetos y millones de cosas. En este caso tengo este ejemplo. De un carro que va pasando sobre una estación de bus. Y ahora podría usarlo como si fuera una intro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, primero voy a ir a texto. Y voy a ponerle un título súper creativo. Nadie se le podría ocurrir esto. La estación. Ok. Entonces le voy a poner un estilacho. Aquí con una tipografía. La que ustedes quieran. New York. Ahí está. Perfecto. Y lo voy a dejar por aquí. Como que sea como el título. ¿Ok? Pero antes de seguir me gustaría decirles una cosita. Por ahí he notado en mis estadísticas que hay un montón de personas que ven mis videos y que no se suscriben aún. Les agradecería un montón que simplemente le den un clic al botón de suscribirse. Por ahí a la campanita. Porque en realidad me apoyan un montón. Realmente un montón. Pero bueno. Sigamos con el tutorial. Una vez que yo ya tenga colocado mi texto súper creativo ante esta intro que vamos a hacer. ¿Ok? Voy a colocar un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Ahí. Para que sea por donde pase el carro mejor. Ajá. Ahí está. Mucho mejor. Y una vez que yo lo tenga simplemente vamos a exportarlo. No hay mucha ciencia. Una vez que ya lo hayamos exportado. Este título en el mismo proyecto. Ya no lo puedo eliminar si quiero. Pero lo que sí voy a hacer es agregar el video que acabo de exportar. Aquí está. Entonces tengo un video con el texto y un video sin el texto. Entonces lo que vamos a hacer este video con el texto lo vamos a llevar encima con superposición. Y como se estarán imaginando y como lo hemos hecho en los videos anteriores vamos a utilizar una máscara para que se vaya revelando mientras va pasando el carro. Utilizando por supuesto keyframes. Voy a ir aquí máscaras, dividir y simplemente la giro. ¿Ok? Ah, entonces ahí estamos viendo el texto. La mitad de un video y la mitad del otro. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que ver es donde inicia el movimiento el carro. Ahí. ¿No es cierto? Entonces en este punto es donde el texto debería iniciar. Y le creo un keyframe. ¿Ok? Luego vamos viendo que el carro va avanzando. Voy a volver a máscara. Y lo que tengo que hacer es corregir la posición de mi máscara. Aquí. Pero bueno, todavía no termine de pasar el carro. Simplemente avanza un poquito más. Y luego vuelvo a corregir la posición de la máscara. Nosotros podemos corregir la máscara las veces que sean necesarias con tal de que el proyecto salga hermoso. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo. Cómo se va, cómo va apareciendo el carro. O el texto con el avance del carro. Y si le doy play, ya tendríamos el efecto realizado. Una idea para poder hacer una intro súper sencilla. Y la última, quizá un poco la más compleja, pero la más alucinante. Es una fuente de transición con el ojo. Y en realidad es bastante fácil de hacer. Y lo que vamos a utilizar es, en este caso, un video mío, tuyo, de quien quieras en realidad. Donde el ojo va a ser esa fuente de transición. ¿Ok? Entonces, para esto, como ven, yo hago un video señalándome el ojo. Y luego me voy acercando. Pero, antes de que termine acercarme, por ejemplo, aquí. Ahí. Lo que voy a utilizar es la herramienta congelar fotograma. Que está aquí. Lo que va a hacer es esto, congelarme absolutamente por tres segundos. Y lo que yo voy a hacer, en este caso, es forzar a mi ojo a que vaya al centro de la cámara utilizando los keyframes. Aquí voy a crear un keyframe. Y unos, un par de segundos después, voy a agrandarlo a lo salvaje. Y que el ojo ocupe toda, toda la pantalla. Así. Ahí ya lo tendríamos. Entonces, vamos a ver qué tal se ve. Tun, tun, tun. Ya, ok. Pero, los movimientos son medios robóticos, ¿no? Entonces, para esto voy a utilizar los gráficos. Ya sabes que si es que aún no dominan los fotogramas clave y los gráficos, he hecho un tutorial explicando todo desde cero para que lo entiendas al 100%. Entonces, lo que vamos a hacer es ir aquí a gráficos. Y voy a buscarle un movimiento personalizado. De tal manera que empiece un poco rápido. Y hago un movimiento exacto. Esto es lo que estoy buscando. Un movimiento un poco más rápido al momento de acercarse. Y no tan robótico. Entonces, va ahí, boom. Exacto. Justo eso. Lo que necesito. Le doy play y entra. Directamente al ojo. Entonces, una vez que ya lo tenga, simplemente tengo que exportar. ¿Ok? Entonces, ahora, al momento que yo abra un nuevo proyecto, lo que voy a hacer es importar un video que yo quiera. En este caso, voy a importar el video de mi novia. Como para que se vea que lo que yo veo en mi mirada es solamente a ella. Entonces, aquí ya tengo el video de mi novia. Todo chévere. Y con superposición, voy a agregar el video que acabo de exportar. Que sería este de acá. Ahí lo tengo. ¿Listo? Entonces, una vez que ya lo tengo, plash. Ahí tengo la transición del ojo. Bah. Entonces, en este punto, cuando yo esté por acercarme, le voy a dar a dividir. ¿Ok? Y en este corte es donde voy a aplicar la máscara. En este caso, sería una máscara circular para que vaya de acorde al tamaño de mi ojo. ¿Ok? Ahí, más o menos. Le voy a difuminar solamente un cachito nada más, no mucho. Y para ver, evidentemente, lo que está por fuera, le doy a invertir. De tal manera que solamente se ve lo que está en el interior de mi ojo. Voy a checarlo un poquito más, inclusive. Ahí. Y con la ayuda de los keyframes, voy a hacer que esta máscara vaya creciendo. Conforme, por ejemplo, ahí que ya ocupa toda la pantalla. Ahí mi máscara ya debería estar en todo su esplendor. Es decir, totalmente grande. Lo que estoy generando es que la transición vaya apareciendo desde mi ojo. Y... Ahí lo tendríamos. ¿Ok? Vamos a darle play. Pa, pa, pa. Y bling. Inicia. Entonces, por aquí creo que tengo algo por corregir. Un poquito. Que vendría a ser el tamaño de la máscara. Y recuerden que cada corrección que ustedes hagan, todas las correcciones que ustedes hagan, se va a crear un nuevo keyframe. Lo importante es que se vea lo más real posible, ¿no? Entonces, bling. Y ahí está. Me gusta mucho más con esta pequeña corrección de máscara. Pero para enchularlo, terminar de enchularlo, voy a ir a efectos. Efectos de video. Y en básico, voy a encontrar uno que se llama movimiento difumi... algo. Movimiento de difusión o algo así. Bueno, aquí está. Y lo voy a colocar justo cuando está iniciando el movimiento de la máscara. Pero se lo voy a aplicar a la superposición. Y de tal manera... Que ya empieza a generar esta transición bastante, bastante llamativa que puedes utilizar en cualquier circunstancia, ¿no? O sea, es súper, súper chévere en realidad. Ahora, dime en los comentarios cuál ha sido de los cinco tu favorito y cuál quisieras aplicarlo, pero ya, ya, ya. En realidad, como ven, no es nada, nada complicado. Y como vieron, en realidad es un recurso bastante fácil de usar. Solamente hay que dejar volar nuestra creatividad porque en cualquier momento, ya sea en casa o afuera, podemos empezar a aplicarlo. Y bien, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana. Ya sabes que me puedes apoyar suscribiéndote, dándole like, compartiendo, comentando. Y sobre todo, uniéndote a las membresías para acceder al grupo de Telegram e intercambiar ideas, feedbacks de nuestros trabajos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Chau!